Si quieres ver mi casa, me levanta ya un día, me gustaba hace unos días, ahora está llena de tu vida. Hoy sigues sin palabras, sin tu ropa, paseando, con un nata el jueves de julio, pero con tu frío y fronando, se puede saber que esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna aquí y los espectantes, a que pase algún cometa o a que un platillo volante. Y aquí en la playa llora y llora, y desde mi casa grito, aunque pienso en abrazarte, aunque pienso en ir contigo, que el doctor me recomienda, que no me quite el abrigo, que no esté llamada más contigo. Y yo no puedo regarme, pues en ti lo soy yo mismo, estudié mientras dormías, que aún repaso las menciones, una a una, cada día, yo no puedo aconsejarte, en el futuro lo queremos, tenemos que con el aire, invitámonos a Dios.